¿Qué es lo que necesitan los millennials para emprender un proyecto profesional? Estamos en el Auditorio de Cuatro Casas, en el tercer foro de debate organizado por el Observatorio de Family Watch. Vamos a ver qué tienen que decirnos los expertos respecto al tema. En la mesa hemos tenido reunidos a grandes profesionales del mundo de la comunicación. Aquí tenemos a Diego San José Cuéntanos, es el guionista de ocho apellidos vascos y catalanes. Entonces, cuéntanos, ¿cómo crees que es la generación millennial hoy en día? Yo estoy encantado, de hecho me considero millennial. Simplemente no sé dónde acaba la franja de edad, pero yo me meto ahí porque como era lo más joven que era mismo, yo me meto, que es como lo que pega fuerte. Me gustaría que fuéramos la primera generación que considere que los que vienen detrás nuestros van a ser mejores. Pues la verdad es que supuestamente tienen como muchos rasgos negativos, de pasotismo y todo eso, pero también de la generación X se decía lo mismo, es decir, que son los rasgos de gente joven. ¿Crees que hay que incentivar el apoyo a los jóvenes, incluso cuando fracasan? Sí, por supuesto, es fundamental. Nosotros que nos sentimos emprendedores y ahora ya estamos de alguna manera consolidados, es fundamental que tanto las instituciones como las familias, como tu entorno, sea el que sea, te apoye y te ayude. Ya hemos oído la opinión de los expertos, ahora toca saber qué opina esta generación millennial. Contadme, chicas, ¿vosotras os habéis sentido apoyadas por vuestra familia? Bueno, yo la verdad es que sí, he tenido bastante suerte. Bueno, uno de los temas que ha salido en la charla es que a pesar de los fracasos, tu familia siempre te va a apoyar y cuando me he equivocado o lo que sea, pues me dicen, no pasa nada, siga adelante y lo que te guste, vamos. Pese a la crisis, los jóvenes españoles son muy ambiciosos, no tienen nada que ver con la generación nini o la generación perdida, como dicen algunos. Eso sí, llegarán muy lejos apoyados por sus familias. Gracias. 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 Gracias.